Visitamos esta comunidad, Irotateri, conversamos con el capitán de la comunidad, también estuvo el Ministerio Público y allí, por supuesto, así como en las otras comunidades, se había visitado anteriormente, bueno, tampoco hay evidencias de ninguna muerte de compañeros y hermanos Yanomami y por lo tanto, allí se puede constatar que las denuncias difundidas por los medios de comunicación y solicitadas al Ministerio Público fueron fundadas, fueron falsas.